hola a todos y bienvenidos a el primer video blog del año ya estamos en la ciudad de querétaro seguramente si vieron mi blog del cronos querétaro van a reconocer un poquito este lugar ya que aquí mismo cuando me despede la vez pasada que vine para acá para venir al torno de cronos pero en esta ocasión venimos al cubing by the kids es un torneo que solamente va a ser de un día va a ser el día de mañana domingo pero pues bueno como igual tenemos que pagar noche de hotel porque bueno es medio complicado llegar igual mil rollos pues decidimos igual venimos temprano vengo acá con el buen jordan que anda por ahí atrás esté tomando fotos así es no sólo soy yo de europa somos más y pues eso entonces vinimos tempranito para aprovechar a turistear que no conocía por acá entonces pues para estar aquí un ratillo y disfrutar un poco así que nosotros vamos a ir a comer y a ver qué más hacemos el día de hoy si no pudimos el día de mañana en el torneo entonces vamos a ir a comer y a ver qué más Bueno, pues buenos días Ya llegamos aquí a la zona del torneo No sabemos todavía dónde es exactamente Pero pues se ve bonito, ¿no? Ahí vemos unas carpas que están de aquel lado Así que son ya las 7 Supone que el registro empezó ahorita a las 7 Y ya pasa de las 7 Entonces a ver si encontramos dónde es O qué onda Bueno, pues ya nos venimos a registrar Ya nos dieron aquí nuestro compendidor Tenemos por aquí el bonito café Está muy chido, la neta, me gustó Y también nos dieron un poquito de Un perrito Graba el perrito A ver, este Y tenemos aquí, me tocó este de aquí Es un mirror 1x1x2 Si se acuerdan en el Niño Céreves Nos dieron uno muy similar Bueno, no uno igual Pero con otros colores Y esta vez me tocó con un color blanco Y vamos a preguntarle a los demás a ver Qué colores tienen A ver, el buen Jordan por aquí ¿Cuál tocó? Yo tengo este Un mirror de varios colores No sé por qué Porque un mirror debería ser de varios colores Pero cada vez entretenezco el color dorado Pueden intercambiar Son como pokémones al final, ¿no? A ver el tuyo Ah, uno rosita, clásico Obvio ¿Y el tuyo, Julián? No, no sé Ya lo perdí Igual que mi gafete El más main gear que pude encontrar Ah, está bonito ese Está bueno Claramente no acabamos de pasar El ron de dos por dos Y claramente no hemos empezado A competir en nada Pero quería hacer un repaso De cuáles son mis mains Y cuáles van a ser mis metas Para este torneo Para dos por dos Yo creo que sería promediar sub cuatro Y chance de pasar a la final No sé si voy a pasar Porque digo No he pasado dos por dos Claramente aún no sé ¿Y para ti, amigo? Yo creo que mis metas Para dos por dos Sería no humillarme Más tan fuerte Y no bajar mi promedio De la anterior competencia Porque mi promedio Estaba más chido ¿Cuándo fue el tío Que competiste? ¿Cuándo fue lo de Zamora? ¿2019? Entonces ya tiene un rato Pero bueno ¿Y para tres por tres? Para tres por tres Tampoco no me hace Como muchas expectativas Porque me han dado muy frío Quería utilizar Rooks Pero sería humillarme De maneras astronómicas Así que me voy a ir Por un classic Classic free Ok Y que Bien, neta Son tal vez Simple Son cinco Algo así Simple Son humildes Ya Ok Para mí supongo que sería Promediar Nueve bajo todas las rondas Chas de este sub nueve Así que Y pasar a la final Y ahora sí podemos quedar Podio en la final también Va a estar complicado Pero pues Yo creo que Si confiamos lo suficiente Se puede Ok Este va a ser El primer sol Oficial del año A ver que tal sale ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pues bueno Ya pasó ahorita La ronda de 2x2 Y la ronda de Pyraminx En 2x2 Pues me fue De sentillo Pero me dié 3x7 Para no haber calentado Ni nada Supongo que está Bastante, bastante bien Y en Pyraminx Pues bueno Fue medio irregular Solamente pasó eso De que dije Me va a salir un 4 Y salió el 4 Así que eso Eso estuvo bastante, bastante bien Y bueno Ahorita sigue SQ Vamos a calentar Un poquito para eso Esperemos nos vaya muy bien Pero de momento Todo ha ido bien Siento que han ido las rondas Bastante rapidillo Y es normal supongo Porque pues es Un torno de nada más un día Habrá que ver qué tal va Así que Vamos a calentar un rato Y A ver qué sale Hola Mauro Estoy enfermo amigo Tengo la virola del mono Ay no Julián ¿Qué estás haciendo? Nada, está apagado Pásame mi mochila ¿No? Por favor ¿Qué esperas para hoy Mauro? ¿Qué compas? Por favor ¿Qué esperas para hoy? Que me pases mi mochila Que me pases mi mochila Te espero Te quiero Esperemos que el mercadito Nos ofrezca unas buenas Comidas interesantes Y pues nada Ahorita sigue la rueda de SQ ¿Cómo te sientes tú Eddie? La verdad es que Bien ahorita Ya cuando empieza a pasar Pues ya va a ser Ya están llamando SQ Clarísimo ¿No? Se escuchó Sí pero Claramente escuché Claramente 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 Gracias por ver el video. 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 Así que a ver qué tal sale. ¿Tú, amigo? Sin comentario, la verdad. Ué, rompí PB. Algo bastante sorprendente con mis promedios. Todo muy random, la verdad. Tiempos muy random. Treintas, veinticincos, diecinueves. Todo muy a laza de esto, pero... Ah, pero la diversión. Diez de diez, Querétaro Experience. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya nada más para finalizar. Por aquí está la medalla de segundo lugar que obtuvimos en la categoría de SKU. Este es el premio que me dieron. Fue un Tornado versión flagship. Y también quiero agradecer a las personas que me dieron estos regalitos. Me regalaron primero este uno por uno. Muy bonito que siempre decía que me regalaron uno y mira, se me hizo realidad. También me regalaron este pequeño bonito, le digo que claramente soy yo. Soy ese. Y también que me regalaron un llaberito de Santiago de Querétaro que además tiene mi nombre por aquí atrás. Está muy bonito. Gracias a todos. Pues bueno, ya acabó ahora sí el torneo, ya fueron las premiaciones y todo eso. La verdad es que como conclusiones del torneo, a ver primero, ¿cuáles son tus conclusiones? Ah, mira, yo solo vine aquí a que me brillaran plenamente. Gente hablando basura y esas cosas, pero no, lo normal. Igual, sus primas se ha de Dilara, aunque sea una basura de persona. Maradísimo, la verdad. A ver, pero eso. Pues sí, estuvo bastante bien. Para hacer el primer torneo del año, la verdad es que estuvo bastante, bastante chido. Estuvo divertido. Se me fue muy rápido, eso sí, porque pues como fue un torneo nada más de un día, pues sí se siente que es rapidito y así. Pero igual estuvo bien. En cuanto a mis resultados y desempeño, pues estuvo normalón. La verdad es que pudo ser mejor, pero tampoco nos fue tan mal. La única categoría que sí practiqué así bien, bien fue 3x3 y no nos fue tan bien, pero bueno. Será para otra competencia. Y pues bueno, el segundo en el SQ, nos vamos más que contentos el primer podio del año. Así que estuvo bastante, bastante chido. Y pues sí, nada más. En cuanto a la competencia en general, la sede es muy bonita y todo eso. Así que sin quejas y muchas gracias al Team Querétaro también por organizar competencias tan bonitas como estas. Maradísimo. Julián. Hola. ¿Qué impresiones del torneo? A ver, del torneo estuvo muy bien. Muy bonito. Rápido. Pocas categorías. El del torneo no me lo puedo quejar. La neta. O sea, muy buen equipo. Pues bueno, con esas bonitas vistas creo que podemos terminar ya este primer vlog del año. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad es que estuvo muy divertido venir a la competencia y pues empezar. Pues no sé si con el pie derecho, pero pues una muy buena competencia para empezar el año. Así que nada, ya saben, que se les comenten algo por aquí abajo. Y muchas gracias a los miembros del canal por patrocinar este video. Y suscríbanse a Twitch por ahí. Ya saben, me pueden seguir en Twitch, en TikTok, en todos lados. Me pueden encontrar como Islar. Así que eso. Echales por ver el vlog. Y nos vemos en otro. Adiós. 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 Adiós.